Métodos tecnológicos para el desarrollo óptimo de la actividad náutica. Chips que cronometran los tiempos de los triatletas. Entrenamientos inteligentes para ponerte en forma de manera divertida. Sistemas que analizan el movimiento de los atletas. Hoy en Andalucía.es la tecnología llega al deporte. La tecnología aporta muchos beneficios al deportista. Aporta mejora en el rendimiento, en los materiales. Las zapatillas deportivas evitan muchas lesiones pero mejoran también el rendimiento. En la ropa deportiva también. La tecnología a muchos niveles permite valorar el movimiento, la velocidad, el gasto calórico, el consumo de oxígeno. Una serie de parámetros que son básicos para aplicar a las cargas de entrenamiento, a la programación del entrenamiento. Todo eso es tecnología aplicada al deporte y beneficios para el deportista. Para llevar a la práctica las explicaciones del doctor Beas, hemos asistido a una prueba de Eucotrack. Un sistema que permite controlar al detalle, gracias a la tecnología de visión 3D, el movimiento de los deportistas. Este tipo de pruebas que estamos haciendo hoy permite conocer cómo es el gesto técnico del atleta. Si bien la entrenadora simplemente por estimación visual puede detectar aquella deficiencia y corregir a su atleta, a través de este sistema de alta tecnología va a tener con un nivel de precisión muy alto todas las pequeñas desajustes que pueda tener el atleta de forma que a través del entrenamiento pueda mejorarlo y pueda obtener un mejor rendimiento de cara a lo que es la carrera. El sistema captura y analiza automáticamente el movimiento a través de la grabación con cámaras de alta velocidad simultáneas y posteriormente las analiza con un software diseñado a partir de parámetros biomecánicos y cinemáticos del movimiento. Principalmente el análisis del gesto deportivo en este estudio que estáis viendo, lo que nos permite es optimizar que ese deportista pueda utilizar su musculatura, su aparato locomotor de la forma más óptima. Y otro beneficio también que nos aporta es prevenir lesiones, porque vemos que hay gestos determinados que le pueden causar lesiones y con este tipo de grabación, este tipo de tecnología, podemos evitar esos malos apoyos, esos malos gestos deportivos que lesionan al deportista. Los informes derivados de estos análisis sirven de gran ayuda a los entrenadores para corregir posibles fallos de los atletas. Dejamos atrás el atletismo y nos centramos en las disciplinas náuticas, donde descubrimos cómo la tecnología poco a poco se hace hueco en estos deportes donde tradicionalmente priman las sensaciones. La tecnología que nosotros utilizamos, dependiendo del entrenamiento que realicemos, utilizamos la máquina de remo, el remorgómetro, en los botes de agua o en los entrenamientos de carrera, utilizamos los EPS para saber en cada momento la velocidad que llevas. Y si vas dentro de lo establecido en el programa de entrenamiento, o vas por encima, con lo que puedes tener un poco de sobreentrenamiento, o vas muy por debajo, y entonces lo que te ocurre es que no entrenas. Especial protagonismo en los deportes náuticos adquiere el remorgómetro, que se ha convertido en un elemento imprescindible para la evolución del deportista. Lo que consiste en simular es esto de competición, esto específico de la canoa, pero en tierra. Podemos hacer un gimnasio, enciende un espejo para ver cómo remamos, entonces es mucho más fácil la conexión técnica del deportista. Tiene un regulador de potencia, adelante, según lo que quieras trabajar, lo pones más fuerte o más flojo, y aquí una pantalla que te va indicando la velocidad, la potencia que va picando en vatios, el ritmo de palada, la frecuencia, entonces una manera más de controlar el entrenamiento que hacemos. Gracias a estos simuladores, entrenador y deportista disponen de datos que les ayudan a optimizar los entrenamientos. Cuando no teníamos tecnología, no teníamos máquinas de remo, no teníamos GPS, no teníamos cuenta paradas, cuenta la cadencia en los botes, todo se movía por sensaciones. El entrador va en una motora o está aquí y ve cómo se mueve, ve cómo va el deportista, y tiene que saber, saber por la experiencia que tenga. Si tienes, aparte de lo que tú sepas, tienes máquinas, que además te dan datos reales y datos en el momento de cómo va el deportista, esa valoración del entrenamiento, valoración de la competición, es mucho mejor. Tras la actividad náutica, asistimos a la celebración del triatlón Sevilla 2013, la mayor fiesta de este deporte celebrada en Andalucía, en la que sería imposible contabilizar los resultados de los casi 3.000 inscritos sin la ayuda de la tecnología. Es algo indispensable lo que es la tecnología aquí para el cronometraje electrónico, porque si no sería imposible casi 3.000 participantes sacar clasificaciones al instante y el antiguo sistema manual, digamos, no daríamos abasto, o sea, imposible. Imposible sería admitir más participantes si no es con este sistema electrónico. La tecnología a la que se refiere Nieves es la llamada RFID, que permite transmitir datos de forma automática. La tecnología ya lleva muchos años funcionando, se llama RFID, es un chip que se pone el deportista en el tobillo y tan sencillo que cuando pasa por unas antenas, la antena está transmitiendo y el chip le contesta su identidad. La información contenida en estos chips se va transmitiendo al paso de unos tapices o mantas colocadas en varios puntos del recorrido. Tenemos aquí en concreto en el triatlón de Sevilla, tenemos tres alfombras. Una al salir del agua, que la situamos justo ahí en el pantalán que veis ahí detrás, que ahí coge lo que es el parcial de natación. Otra la tenemos a la salida de la carrera a pie, que ahí entonces ya está cogiendo el parcial de ciclismo y el empiezo de carrera a pie. Y la otra alfombra la tenemos en meta, que es donde ya coge el parcial también de carrera a pie y el tiempo final. Este sistema proporciona información inmediata sobre clasificaciones, categorías o premios. Viajamos hasta Almería para conocer un sistema revolucionario que monitoriza en tiempo real el entrenamiento de un grupo de personas. El SIGA es un sistema de monitorización grupal del entrenamiento en el que utilizamos la frecuencia cardíaca. Hemos desarrollado un sistema de entrenamiento por colores, en el que cada color se asigna a un rango. Esto permite focalizar, hacer un entrenamiento más inteligente y buscar los objetivos. Además también hemos desarrollado un sistema de puntos que permiten competir a los usuarios, no solo contra sí mismos, sino también contra sus amigos. La utilización de este sistema es muy sencilla. El usuario tan solo tiene que colocarse una cinta cardíaca alrededor del pecho. Nosotros tenemos un sistema en el que el usuario se coloca una cinta cardíaca al pecho. Esta cinta capta en la velocidad del corazón y la transmite el programa. El receptor capta esta frecuencia, la filtra, la pule y la muestra, la visualiza en la pantalla. Y visualiza no solo la de esa persona, sino la de todas aquellas que estén en rango. La tecnología hoy en día nos proporciona información en todos los sentidos, en la vida. Pues en el deporte pasa un poco igual. Contar con información puede ayudar a mejorar el gesto técnico o a mejorar una actividad. Cuanto más información, mejor va a ser la forma de interactuar para entrenar de forma más óptima y tener mejores resultados. Desde análisis de movimientos a simuladores náuticos, pasando por chips que contabilizan datos. Hoy hemos visto cómo los tecnólogos del deporte han dedicado todo su ingenio, creatividad y conocimientos técnicos para el desarrollo de sistemas innovadores en aras de la excelencia deportiva. ¡Suscríbete al canal!